¡Hey! ¿Qué pasa youtubers? ¿Cómo andan? Y bueno, pues en este tutorial lo que les voy a mostrar es a cómo aplicar el efecto lluvia en Photoshop tal y como están viendo ahorita en pantalla, estamos viendo la imagen original con el efecto aplicado de lluvia y bueno, pues vamos a comenzar primero vamos a tener que seleccionar nuestra imagen, la abrimos y aquí en este caso pues voy a utilizar esta lo primero que tenemos que hacer es desbloquear la capa, si se dan cuenta tiene un candadito aquí quiere decir que está bloqueada y no puede ser modificada, le vamos a dar doble clic y le damos en ok ya podemos empezar a hacer modificaciones y lo siguiente que vamos a hacer es agregar una nueva capa en este icono de aquí abajo aparece la herramienta de crear una nueva capa y le damos clic y aquí como pueden ver está nombrada como capa 1, la vamos a seleccionar y después posteriormente vamos a seleccionar la herramienta de bote de pintura se encuentra aquí herramienta bote de pintura y vamos a seleccionar el color negro en este caso este le damos en ok y lo hacemos simplemente para llenar nuestro fondo de negro y es así como tiene que quedar el efecto ahora posteriormente igual les seleccionamos la capa número 1 y vamos a aplicarle dos filtros el primer filtro que le vamos a aplicar es el de interpretar, nos vamos a filtro, interpretar y después seleccionamos el de fibras aquí como pueden ver pues está así es como va a quedar la capa tal como pueden ver aquí en la vista previa y aquí en varianza vamos a seleccionar un nivel de 50 aproximadamente el chiste es que tiene que quedar así como con un efecto de ruido en intensidad pues hay que poner, vamos a ver, yo creo que con un entre 9 y 11 está perfecto lo voy a dejar en 11 y le damos en ok y como pueden ver ya está aplicado el efecto lo que tenemos que hacer posteriormente es quitarle opacidad vamos a ponerle una opacidad del 15% yo creo que es lo más apropiado aquí cabe mencionar que pues también depende de la imagen porque hay veces que a lo mejor y la imagen es muy oscura y hay que aplicarle un poquito más de opacidad o a lo mejor si es muy clara hay que aplicarle menos entonces tienen que llegar a un resultado que sea más o menos como están viendo en pantalla sé que no esté tan profundo pero que se alcance a distinguir yo creo que un 15 en este caso está perfecto yo creo que las variaciones van a ser entre un 15, un 20, un 25 tal vez ya será dependiendo ahora vamos a aplicar el segundo filtro nos vamos a dirigir a filtro igual manteniendo seleccionada la capa número 1 nos dirigimos a filtro a desenfocar y escogemos el de desenfoque de movimiento este de aquí y le damos en ok ahora aquí pues tenemos un ángulo es decir que podemos cambiar la angulación de este filtro de fibra que le habíamos aplicado voy a cambiarle aproximadamente un 67 ¿por qué? porque bueno si se dan cuenta aquí se ve como si la lluvia estuviera cayendo del lado no necesariamente recto como si lo dejáramos pues aquí en 90 grados para que caiga recto yo creo que no sería muy bien el efecto tal y como están viendo por eso yo creo que tienen que modificarlo ya sea la que la angulación sea hacia la derecha para que pues la lluvia se viera como si estuviera cayendo del lado derecho o como si estuviera cayendo del lado izquierdo algo así yo creo que se ve mejor del lado derecho en este caso yo creo que se ve más real y lo voy a dejar así con un ángulo de 67 67 grados y aquí en distancia pues yo creo que lo voy a tener como edificar es decir que no le puedo agregar mucho porque ya no se ve como lluvia pero tampoco lo puedo poner muy poquito porque se veía muy pixeleado entonces vamos a ponerle aproximadamente yo creo que entre la varianza tiene que ser entre 70 y 90 yo creo que un 75 está perfecto y se ve muy bien voy a aplicarle 75 y si se fijan se ve muy bien el efecto le voy a dar en ok y así es como quedaría mi imagen se ve como si estuviera cayendo lluvia entonces bueno una vez que ya la tengamos nos vamos a archivo nos vamos a guardar como para guardar la imagen y en este caso pues yo creo que le voy a poner aquí pues lluvia voy a seleccionar tipo como un jpg le doy en guardar y pues aquí voy a seleccionar la calidad más grande la máxima le doy en ok y listo ya tengo mi imagen guardada y lista para utilizar y bueno eso sería todo espero que les haya gustado si les gustó el video pues denle like me ayudarían muchísimo suscríbanse al canal también para que vean diverso contenido y que les sirvan los tutoriales ya que pues bueno ese es el fin de que yo esté haciendo tutoriales que a ustedes les funcione realmente cualquier duda comentario me lo pueden hacer saber aquí debajo en los comentarios de youtube en mi página de facebook en twitter en skype yo les contestaré y bueno pues hasta el próximo tutorial